Es martes, martes 8 de junio del 2021. Ocho días, ocho días ya de este, el sexto mes, de este, el sexto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Junio, seis, seis meses, medio año, ya iniciando el medio, el medio año. Ha pasado ya este día esperado por todos los mexicanos, por el resto de mexicanos, el día de las elecciones, para elegir, como fue, a diputados locales, a diputados federales, todos los diputados de este Congreso de la Unión, de ya las 65 legislaturas allá en el Congreso de la Unión. Se eligieron gobernadores de 15 estados de la República. El día de ayer, el día domingo, perdón, el día 6, 6 de junio, los mexicanos salieron a votar. Todos los mexicanos salimos a cumplir con este compromiso, a cumplir con esta obligación. Y esta elección fue una elección nutrida, fue una elección copiosa, fue una elección de verdad, donde se vieron grandes y largas filas en las diferentes casillas, en los diferentes lugares, en las diferentes secciones, para emitir nuestro voto. Así, así fue como lo vimos este domingo. Elecciones democráticas, elecciones donde el pueblo, la gente, los electores, salieron a votar. Vimos una gran participación. Por cierto, nuestra felicitación, como lo hemos dicho, a todos, a usted y a todo, a todos los electores, a todos los mexicanos que salieron a emitir su voto, a elegir a su candidato, a elegir a quién, a quién quería o quiere que lo represente en los diferentes lugares opuestos de elección popular. Ya veremos, a ver, qué depara el destino para estos próximos tres años en el Congreso, o en los Congresos locales, y por supuesto, en el Congreso de la Unión. ¿Y qué depara a aquellos habitantes de los diferentes, de los 15 estados, de los 15 estados de la República, donde eligieron a gobernador? ¿Qué les depara para estos seis años? Seis, seis años que tendrán gobernador, un nuevo gobernador. Y, por supuesto, la próxima elección, en el 2024, hay que elegir a presidente de la República. Hay que elegir a un nuevo, un nuevo mandatario de la nación. Así que, hay que ir viendo, hay que ir conociendo, hay que ir, pues, conociendo en todos los sentidos los antecedentes de todos los actores políticos, aquellos que desde luego ya se ven que se están perfilando, que desde luego ya se ven que quieren ser aspirantes a gobernar México. Así que, hay que ir conociéndolos en todos los sentidos, para, en el 2024, poder hacer una muy buena elección, para poder elegir, sin titubeos, sin que nadie llegue y compre su voto, elegir a quien, en realidad, vaya a tomar las riendas de nuestro país, y llevarlas por buen, por buen camino. También, en el 2024, se elegirán, por supuesto, a los 500 diputados del Congreso, de la Unión, del Congreso Federal. A los 500 diputados, como también se elegirán, a los diputados de los diferentes estados locales, o de las, sí, de los congresos locales, se elegirán, a presidentes municipales, y será una elección, todavía, mayor, mayor, la del 2024. Esta, hasta ahorita, es una de las más importantes, porque fue cuando ya se empataron, las elecciones locales y federales, en todo el país, y es la primera elección, donde se han empatado, pues, estas, las elecciones, en la misma fecha. Así que, pues, en el 2024, le digo, habrá, más, más, pues, boletas, incluso, en las diferentes casillas electorales, porque recuerde, que también, también, también se elegirán a senadores, en las próximas elecciones, presidente de la república, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes, municipales, pero bueno, así, así, las cosas, en esta elección, del día domingo, 6 de junio, se eligieron, a más, de 20 mil, escuche usted, a más, de 20 mil, personas, que nos van, a representar, en los diferentes puestos, de elección, y bueno, y, esto, este, proceso electoral, desde su inicio, el proceso electoral, manchado, el proceso electoral, empañado, el proceso electoral, lamentablemente, manchado de sangre, extorsiones, amenazas, intimidaciones, asesinatos, atentados, en todos los sentidos, hubo, de todo, triste, y lamentablemente, triste, y lamentablemente, asesinaron, a decenas, decenas y decenas, de, de candidatos, decenas y decenas, de aspirantes, a gobernar, ya sea, presidencias municipales, o municipios, a, desde luego, que aspiraban, también, a ser diputados, unos locales, y otros federales, lamentablemente, el crimen organizado, atentó, contra más, más de 780, sí, más de 780, aspirantes, de diferentes puestos, de elección popular, ya veremos, cómo se pone, cómo, pues, va, en el próximo proceso electoral, pero, por lo mientras, en el estado de Michoacán, incluso, hay un candidato, un aspirante, que participó, por supuesto, a, querer gobernar, Uruapan, candidato por el partido verde ecologista, que aún, no aparece, que fue levantado, que fue secuestrado, por criminales, secuestrado, por delincuentes, por delincuentes, y hasta ahorita, su familia, lo sigue esperando, hasta ahorita, sus seres queridos, sus seres queridos, tienen la esperanza, de que regrese, triste, y lamentablemente, pero, así, así, las cosas, y bueno, pues, hablando de, de secuestros, hablando, de extorsiones, hablando de hechos delictivos, el día de ayer, estuvimos por allá, en la región de Tierra Caliente, estuvimos en el municipio, de hecho, de Nuevo Urecho, de estos municipios, que están, que se encuentran, unidos, y de manera coordinada, viendo, cuidando por su seguridad, viendo, y cuidando por su integridad, viendo y cuidando, de su patrimonio, que son, los municipios, de Salvador Escalante, Ario de Rosales, de, este, Nuevo Urecho, y también, Taretan, estos, estos municipios, que se encuentran, unidos, porque, después del cansancio, después de que, grupos criminales, constantemente, los extorsionaban, de que grupos criminales, los secuestraban, de que grupos criminales, los asesinaban, incluso, violaban a sus mujeres, en presencia suya, pues, y que, el gobierno, las autoridades, nunca los escuchó, que las autoridades, nunca, los ha, volteado a ver, ellos, tomaron, la difícil decisión, de, agarrar las armas, para, cuidar, y velar, de, su integridad, de su patrimonio, y por supuesto, cuidar, de sus familias, así como usted, lo escucha, allá en, en estas comunidades, de Tierra Caliente, en la región, de Tierra Caliente, en, ayer, que estuvimos ahí, en Oburecho, pues, habitantes denuncian, escuche usted, denuncian, el secuestro, de una persona, de un campesino, así como vemos, en esas, esas imágenes, son, precisamente, de allá, del lugar, hombres armados, habitantes, habitantes, de las diferentes comunidades, de estos municipios, que le acabo de mencionar, exigiendo, que regrese, con vida, un joven campesino, un joven trabajador, un padre de familia, hijo, por supuesto, también de familia, que, fue, secuestrado, mientras, él, andaba, por allí, en, este, el municipio de Mújica, mejor conocido, como Nueva Italia, su familia, un, un hermano, ha denunciado, de que, pues, fue levantado, de, por el, el, DIF, allí, en Mújica, en Nueva Italia, Michoacán, un grupo armado, llegó y se lo llevó, iba con su familia, su familia, nada más, pues, fue testigo, afortunadamente, no se llevaron, a, la esposa, a la familia, a los hijos, pero sí, sí se llevaron, a este, a este joven trabajador, a este joven campesino, a este joven, habitante, de aquella región, de Tierra Caliente, en el municipio, de Nuevo Durecho, Michoacán, advierten, primero exigen, exigen al gobierno federal, y al gobierno estatal, de que hagan lo suyo, de que, se pongan a trabajar, y que, quieren, que regrese, con vida, sano, y salvo, este joven, que está, que se encuentra, desaparecido, que se encuentra, secuestrado, así como usted, lo escucha, de lo contrario, a partir de hoy, porque han dado, un ultimátum, han dado, un plazo, a los gobiernos, del estado, y gobierno federal, para que, ellos, si no, regresa, escuche usted, con vida, en menos de 24 horas, tomarán, medidas, más drásticas, radicalizarán, las medidas, en el tema, de, bloquear, carreteras, bloquear, vialidades, advierten, si, que, bloquearían, las carreteras, las diferentes, vialidades, de los cuatro municipios, o que comunican, a estos cuatro municipios, que le acabo de mencionar, Taretan, Nuevo Recho, Salvador Escalante, mejor conocido, como Santa Clara del Cobre, y, por supuesto, de Ario, de Rosales, Nuevo Recho, que es el lugar, donde, secuestraron, de donde es el joven secuestrado, porque lo secuestraron, en, Mujica, mejor conocido, como Nueva Italia, de esto, hablaremos en un rato más, en un minuto más, le informaremos, y escucharemos, el testimonio, de un hermano, de un, familiar, de este, de esta persona, de este joven desaparecido, de este joven secuestrado, por, hombres armados, en, Mujica, en, mejor conocido, como Nueva Italia, una cobertura, que, el día de ayer, hicimos, y que agradecemos, a los habitantes, de los diferentes pueblos, que se encuentran en lucha, por, la confianza, en este medio, de comunicación, la confianza, en 90 grados, para, informar, a usted, querido Victorio, de lo que pasa, de lo que viven, de lo que, luego, pues, sufren, a consecuencia, de que, las autoridades, los han olvidado, y luego, del hartazgo, pues, tienen que tomar, esta difícil decisión, de ser ellos, los encargados, de ser ellos, los que se encarguen, de cuidar, y de velar, por su patrimonio, de hacer lo que le corresponde, a las autoridades, y que ellos mismos dicen, que incluso, ya, ahora, que ellos se encuentran, organizados y coordinados, con diferentes pueblos, se han acabado, las extorsiones, se han acabado, los secuestros, se han acabado, las violaciones, y por supuesto, disminuyen, los asesinatos, ya no se ven, ya no se ve, tanto delito, tanto, tanto delito, en aquellos, en aquellos municipios, que repito, se encuentran organizados, nuestro reconocimiento, para todos los pueblos, nuestra solidaridad, por supuesto, para la familia, de este joven, que se encuentra, secuestrado, nuestra solidaridad, para esta familia, que de verdad, pasa por momentos difíciles, de tristeza y de dolor, porque, su familiar, está secuestrado, un hombre de trabajo, un hombre de campo, lamentablemente, de igual manera, nuestra solidaridad, para todos aquellos pueblos, que se encuentran, en lucha, en, y que lamentablemente, luego, muchos, como el municipio, de Aguililla, Michoacán, son rehenes, de los criminales, que son, rehenes, de estos cárteles, de la delincuencia organizada, que se encuentran, luego, secuestrados, y que, en muchas de las ocasiones, tienen que abandonar, sus pueblos, tienen que buscar suerte, por otros lados, incluso, en otros países, lamentablemente, una, realidad, y que de este tema, escuche usted, de, el secuestro, de este joven, allá de nuevo, hecho, las autoridades, no han dicho nada, el gobierno, o el gobernador, del estado de Michoacán, Silvano, Luis Conejo, ha guardado silencio, calla, cuando, los habitantes, ahí están, usted los ve, esas imágenes, que usted está viendo, en pantalla, son de allá, son del lugar, allá estuvimos, todavía, por tarde noche, pues, en espera, de ver, y con la esperanza, por supuesto, de, a ver si aparecía, el joven, el joven secuestrado, por criminales, el joven secuestro, no hay en esa qüestr uc, que tengo la idea, se forma, no hay en gas raga,